Así es, Guille, buenos días. Y estamos en Chorrarín, aquí al 2800 en Villa Barcelona, el partido de Lanús, en la casa justamente a la cual supuestamente entraron delincuentes, jóvenes delincuentes, uno de ellos de 14 años que termina muerto en esta historia, baleado, como recién decían, por el hijo del dueño de casa de 17 años. Vamos a ver justamente el lugar por donde estos delincuentes, por lo menos eran dos menores de edad, los que intentaron entrar a esta casa o no está claro si lo hicieron, las cuestiones que forzaron la reja de la vivienda. Estamos hablando de una casa donde funciona el kiosco también, y esta es la reja por la cual los delincuentes intentaron o apenas entraron unos metros, aprovechando, claro, la contextura física de uno de ellos, este adolescente de 14 años, que aparentemente, según la versión de este chico de 17, bueno, habrían intentado robar tal vez mercadería que ellos tenían aquí a metros de la puerta del kiosco. Lo cierto es que, en un momento, este joven de 17 años, hijo del dueño de casa, escuchó los ruidos que provenían de la planta baja, él estaba arriba en el primer piso, en una habitación, escuchó los ruidos de la reja, se asomó, se encontró con estos presuntos delincuentes que estaban forzando la reja, y entonces, con el arma, con un revólver calibre 32 de su padre directamente, es como que intentó hacerlo fugar a estos ladrones. Y ellos le apuntaron también con una pistola, con un arma de fuego, y ahí es donde se da este balazo mortal para el adolescente de 14 años. Este balazo que dispara directamente el de 17 desde adentro de su casa hacia la puerta, donde estaban intentando robar, y entonces se va el herido, porque resulta herido en la zona del abdomen con sus cómplices, desaparecen de la zona, pero después, bueno, la noticia llegó cuando este adolescente de 14 años murió, por ese balazo que recibió al momento de supuestamente entrar a esta casa, y este joven de 17, el que valió, finalmente, terminó aprendido en una primera instancia, pero después la justicia determinó que estaba defendiendo sus bienes, que estaba defendiendo su vida, y finalmente fue liberado. Por lo menos es lo que entiende la justicia hasta el momento. Está liberado el de 17 años, lamentablemente el de 14 falleció, hay un cómplice que no está detenido, y también hay tensión aquí en Villa Barceló, porque la persona que termina muerta, bueno, vivía en las inmediaciones. Por eso está el grupo de apoyo departamental, la NUS, la guardia, directamente en la puerta de la casa de este joven que valió al presunto delincuente, porque hubo algunas escaramuzas, hubo un poco de incidentes en las últimas horas, cuando intentaron prender fuego un vehículo en la puerta de la casa del, entre comillas, justiciero, la familia de este joven que por ahora no quiere hablar, pero por lo menos tiene la policía y tiene mucho miedo.